Hola que tal mis amigos, en este nuevo video les mostraré la forma de aumentar el volumen de cualquier celular con Android a un 200% es decir 100% que trae el sonido original de nuestro celular y el otro 100% que les explicaré al final del video ahora vamos a escuchar el sonido original estudio, aquí vamos a crear y posterior a esto vamos a subir el video seleccionarlo una vez seleccionado aquí se acaba de escuchar el sonido original que trae este celular que es un Samsung Galaxy A12 y ahora les mostraré el sonido con el aumento del otro 100% que les explicaré al final del video y este sería el sonido con el otro 40% que le tengo se puede subir a 100% pero tengo 40% recuerda que en Samsung le podemos dar en volumen arriba en los tres puntitos y aquí vamos a aumentar el volumen máximo si está viejito y no se escucha bien pues con esto le podemos aumentar algo de volumen pero no significativamente como se escuchó hace un momento aquí les muestro la aplicación que estoy utilizando para aumentar el volumen a un 200% que es comprobado que se puede utilizar en cualquier Android mira que le vamos a dar en la aplicación la vamos a abrir aquí se nos va a abrir una notificación donde nos dice que está encendida si la queremos cerrar vamos aquí donde dice detener el servicio o solamente la dejamos arriba con la notificación encendida y la vamos a cerrar y desde allí ya podemos abrir YouTube o cualquier multimedia y podemos escuchar música ya que está encendido con el volumen que le hemos colocado yo por ejemplo lo tengo configurado para el 40% o sea 100% del teléfono más el 40% de la aplicación que esto me suma 140% y se escucha perfectamente se escucha duro también lo podemos aumentar al 140, 150, 160 es decir con la aplicación y aquí la podemos graduar en este momento la podemos subir y bajar aquí se ve que está en 40% ya que en la configuración nos vamos abajo donde dice amplificación máxima permitida y aquí la tengo en 40% la podemos subir a 100% y se va a escuchar más duro por ejemplo uno cierra la aplicación y de esta forma ya empieza a escuchar todo lo que abra todo lo que se trata de multimedia se va a escuchar un sonido muy duro muy fuerte pero si no lo queremos utilizar le damos allá donde dice detener servicio y listo ya dejaría de estar sonando lo que es el volumen máximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!